Esta vez Bravo, se mueve, Cosentino, primero el juego viene por este lado, Emiliano Telechea, tocando con Ferreira, Fracchia, invade Fracchia, se la lleva, tras guapiar el centro del número 15 sobre el área, ¡oh! Está debutando este chico, Luciano Cosentino, número 28 en su camiseta, Wonders 1, Boston River 0, una noche difícilmente olvidable para el 28. Y lo aprovechó este hombre, en esta noche soñada para Cosentino. Ferreira, Ferreira que saca el envío, Orihuela le queda, ¡cosentino, ¡oh! Otra vez este pibe que cuando entró en aquel partido, debutó con gol, y entró en este partido y la clavó de zurda, una bomba del pie izquierdo de este número 28, tocado por la varita mágica. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal, mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll, nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy, soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste, somos de la sangre del maracaná, y somos la locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada, desde el litoral, descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy, soy celeste, soy, soy celeste, 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 soy ¡Vamos! Milonga, candombe, murga y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre, de maracaná Mezcla de inmigrantes, cano y español Milagro que nos abraza en el minuto final Nunca favoritos, siempre desde atrás Con Cosentino, encarga Cosentino, va Cosentino No pudo agachar, sigue Cosentino ¡Silveira! Sacó la pelota La fide el chino Navarro, sigue acá, sí Se saca dos y se sigue Juega al medio para Barco Se durmió el peruano y lo comieron de atrás Ya la tiene para sacar Faurini Vuelve a recuperar Ebe, el toque al medio Por delante, dice Redín Va Cosentino, le va a pegar, atención Engancha hacia la izquierda, remate, desviado Y afuera Redín, Ayala, pica Cosentino Vuelve Sosa con él y sale Bueno Allá va Cosentino, coloca el cuerpo contra Bueno ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo ayuda? Cosentino sacó un córner, rebotó en Sosa Contino, de esquina para Plaza Vuelve a Villalba, directo a Villalba Va para Ebre Vuelve para Cosentino, habilitado Y por adentro va Paiva, cabina de Cosentino No pudo Monzón, Paiva Marco, la prevención para Brero Va Ferreira también Silvia Ferreira, encarra Ferreira Qué bien Cosentino, qué bien Cosentino Una de las figuras de Plaza Colonia Vuelve a la de Michael Ferreira Busca compañía Pabilita a Cosentino Paes Que lo robó Cosentino Y después cae El delantero de Plaza Joby Mayo nunca levantó la cabeza Nunca Nunca Siempre era Minesi que venía en Sosa por un segundo palio Eso no va a venir nadie Daniela Mira así, en el segundo palio y Fabrino Oye mira Cosentino Cosentino Va Cosentino Y arriba cayó Silvaira Y ahora Paiva Y ahora Cosentino Y ahora sí Silvaira Vio de Minesi Salta Ruiz Díaz Peinó Corre Cosentino Rebote y corner Rebote y corner Pasaba Silvaira Otra vez Ebre Ebre Busca tiro No pudo Cosentino 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 Oico Ya Y a mano de Redín Siga Cosentino y va Plaza Acompaña por dentro Daniel Bahía Ahí está Daniel Bahía Daniel Bahía Daniel Bahía Merín Rebote Cosentino Cerro 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 Hay una impresión Hay una impresión El conjunto de Plaza Colonia que están perdiendo 1 a 0 El partido Y cada día que pasa Está comunicando muchísimo más en la fatídica del descenso aquí en el Uruguay Cosentino La pelota para Rodríguez Viene Lucas Se domina ese rolado pero existen un par de insinuaciones Por lo menos en estas primeras del segundo tiempo De Plaza Buscando descontar Ponerle un manto de incertidumbre a este partido que por ahora Su convocación de defensor en la salida Rebote Comprapay va Cosentino Un amor bajo para Villalba Y más alto que el car Soy celeste soy Soy celeste Soy celeste soy Rayín que fue una de las figuras de Plaza La entrega sobre todo en la primera parte Después le hicieron el 2-1 Y por ahí llegaron los goles del equipo Violeta Paz como volante central jugando con Pérez ahora El envío para Cosentino Con el hombro la bajó el 28 Redín Redín Engancha y va Cosentino Hacia el medio Violeta de Hernández atrás para Castillo Controla la pelota a la Lucia Ataca por Ibai Presiona Cosentino y gana Sin caída Chambico Paiva Por el medio Cosentino Por derecha Acompaña Villalba Por este lado Lo vieron al 11 Vete para Redín Se anima Plaza Acá viene Redín Toca Redín Para Cosentino Para Redín Para Redín Para Redín